Hola amor, mírame, de hoy no pasa conocerte No huirás, esta vez sabrás más de mí Vámonos a un lugar donde pueda entrevistarte Y ya verás que mi amor será para ti Mírame, por favor, no te irás sin mi amor Mírame, por favor, no te irás sin mi amor Mírala, mírala como va caminando por el vecindario Siempre la he visto en el barrio y va a hablarle claro Quiero dejarle saber que la tengo pedida Ella es la dueña de mi fantasía Me encanta la manera de como camina, como se mueve Y su mirada me fascina Es tan hermosa que yo no sé qué hacer Quiero hacerle saber que la quiero conocer Permiso, preciosa, permítame conocerla Mucho gusto, yo soy cariño No existe mujer tan bella como tú Como tú No existe mujer tan bella Será su cara, princesita Será su piel, su mirada y su sonrisita Será su boca, su pelo Será su logo y su cuerpo que me enloquecen Me estremecen y me agone mal Mírame, mírame Por favor, por favor No te irás, no te irás Sin mi amor, sin mi amor Mírame, mírame Por favor, por favor No te irás, no te irás Sin mi amor No es casualidad que tú y yo juntos caminemos Que vivamos lo nuestro como queremos Que nada ni nadie pueda cambiar Lo que tú y yo creemos No te vayas, nunca por siempre juntos estemos De esta noche es capaz Te tengo atada corazón de ti y su mapa Aquí hay amor de sobra y lo que sobra es el ñapa Tú eres mi big lover baby Yo tu big papa, tu big papa Dices que el mar es bien No tengo tu amor Pero en tu mirada Siento tu calor Si la luna deja de brillar Es que te alejas de mí Pero en tu voz Por favor, por favor Por favor, por favor No te irás No te irás Sin mi amor Parate ahí mami Si, si, si Quiero ver tu perfume Si, si, si Pasarla bien contigo Si, si, si Quiero verme en tus ojos Si, si, si Parate ahí mami Si, si, si Quiero ver tu perfume Si, si, si Pasarla bien contigo Si, si, si Quiero verme en tus ojos Si, si, si Siento el amor Yag Macchi Esta vez Con Cario Y Yaret Eso es tan duro, oíste Durante el coach Turano Music Urbano Luis Music La Bestia Santiago Y Yellow Con Maquiavélicos HD Con Quality Rackens Howie The genius mind Bala 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 bala